Música Cerca está, cerca está, el que trae el mensaje de la paz Cerca está, cerca está, el me llama y me brinda su amistad En mi llama y me brinda su amistad No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran ya de edad avanzada Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno Según el ritual de los sacerdotes Le tocó a él entrar en el santuario del Señor, ofrecer el incienso La muchedumbre del pueblo estaba afuera rezando durante la ofrenda del incienso Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor Pero el ángel le dijo, no temas Zacarías porque tu ruego ha sido escuchado Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan Te llenarás de alegría y muchos se alegrarán en su nacimiento Pues será grande a los ojos de Dios No beberá vino ni licor Se llenará del Espíritu Santo ya en el vientre materno Y convertirá a muchos israelitas al Señor, su Dios Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías Para convertir los corazones de los padres hacia los hijos Y a los desobedientes a la sensatez de los justos Preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto Zacarías replicó al ángel, como estaré seguro de esto Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada El ángel le contestó, yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios He sido enviado a hablarte para darte esta buena noticia Pero mira, te quedarás mudo sin poder hablar Hasta el día en que esto suceda Porque no has dado fe a mis palabras que se cumplirán en su momento El pueblo estaba esperando a Zacarías Sorprendido de que tardase tanto en el santuario Al salir no podía hablarles Y ellos comprendieron que habían tenido una visión en el santuario Él les hablaba por señas porque seguía mudo Al cumplirse los días de su servicio en el templo Volvió a casa Días después concibió Isabel, su mujer Estuvo sin salir cinco meses Diciendo así Así me ha tratado el Señor Cuando se ha dignado quitar mi afrenta ante los hombres Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el Evangelio Dios interviene preparando el nacimiento del precursor del Mesías Lucas nos presenta a una mujer estéril No tiene descendencia ni esperanza alguna de tenerla Zacarías, uno de los 18.000 sacerdotes de rango inferior Que estaba en el servicio del templo de Jerusalén Se encuentra oficiando el incienso dentro del santuario El lugar más sagrado de la institución religiosa judía El incienso ofrecido simbolizaba la oración oficial Recitada antes de los sacrificios matutinos y vespertino Solo una vez en la vida se le permitió ofrecer el incienso a un simple sacerdote También aquí los padres son estériles Así se ve también más claro que es Dios el protagonista de nuestra historia de salvación Zacarías estaba orando, se le apareció el ángel del Señor El Señor le dijo, no temas Zacarías Que tu suplica ha sido escuchada Tu mujer Isabel te dará a luz un hijo Y le pondrás el nombre de Juan Pero su incredulidad frente al anuncio Delata que había perdido toda esperanza El hijo que va a tener Zacarías No heredará la tradición paterna cifrada en el nombre Será grande a los ojos de Dios Será un gran azeta Y un profeta desde su nacimiento Después expresa cuál será su misión Convertir a muchos israelitas al Señor Irá delante del Señor con el espíritu de poder de Elías Para convertir los corazones de los padres hacia los hijos Dar a los rebeldes la cordura de los justos Y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo Se llenará de Espíritu Santo Ya antes de nacer La actitud de Zacarías frente al anuncio del ángel es de incredulidad Él pide una señal Podría entenderse como en el caso de Abraham Pero el tono que le imprime revela su falta de fe En la que el ángel da ya como un hecho Zacarías no cree en lo que dice Está convencido de que ya es demasiado tarde Para que Dios pueda intervenir en ellos Ante la incredulidad de Zacarías Gabriel lo deja mudo Hasta que no se haya realizado el contenido de su anuncio La incredulidad de la institución sacerdotal a la que él representa No podrá impedir que el plan de Dios se lleve a cabo La concepción de Juan ha sido extraordinaria en su anuncio Pero no en el modo como se ha realizado Es Dios quien salva también hoy No debemos fiarnos en nuestras propias fuerzas El Señor se fijó en aquel buen matrimonio de ancianos Isabel y Zacarías para ser los padres del profeta y precursor de Jesús Así se fija en nosotros Escucha nuestra oración Nos llena de su alegría Y además nos llama a ser colaboradores suyos En la gracia salvadora de esta Navidad para con los demás Cada uno colabora con las cualidades que tiene No todos somos héroes forzudos No todos tendremos el cargo sacerdotal del incienso en el templo de Jerusalén Dios puede hacer brotar la salvación de un matrimonio estéril O de una persona sin cultura Lo importante es que pongamos lo que podamos Y sabemos al servicio de Dios Y así contribuimos a que la Navidad sea un tiempo de gracia para nosotros Y para nuestra familia, comunidad o parroquia Lo podemos hacer dando más alegría a nuestro entorno Si preparamos los caminos del Señor Si hacemos que haya reconciliación entre padres e hijos Si colaboramos a que las personas sean más sensatas Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra fe Parecería que Zacarías, hombre dedicado al culto de Dios Y versado en la Escritura, no supiera que Dios es todopoderoso Y que es capaz de hacer eso mucho más Pues para él nada es imposible Valdría entonces la pena revisar Cómo está nuestra fe ante las fiestas que nos preparamos a celebrar Podríamos decir que nosotros Si creemos que Dios está con nosotros Que nos acompañe ¿Creemos que la Navidad es el evento Por la cual Jesús, el Hijo de Dios Se encarna y pone su tienda entre nosotros? ¿Creemos verdaderamente que Dios es definitivamente poderoso Como para hacer que nuestra vida pueda mantener la paz y la alegría A pesar de las dificultades de esta vida? ¿O será quizás que precisamente por esta falta de fe Permanecemos mudos? Se acerca la fiesta del nacimiento de Jesús No dejemos pasar la oportunidad al crecer en la fe No permitamos que nuestro activismo propio de este tiempo Nos prive de la oportunidad para reflexionar y orar Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones